Hoy que me encuentro en esta tierra, siento la nostalgia de la mía Que vive en el ambiente sabroso y tropical Que vive en el ambiente sabroso pa' agotar Que vive en el ambiente sabroso y tropical Que vive en el ambiente sabroso pa' agotar Que linda es mi tierra, que ambiente es hoy Que linda es mi tierra, todo es sabor Que linda es mi tierra, que ambiente es hoy Que linda es mi tierra, todo es sabor ¡No, no, vamos a los Caracas! Hoy que me encuentro en esta tierra, siento la nostalgia de la mía Hoy que me encuentro en esta tierra, siento la nostalgia de la mía Que linda es la palmera, bonito que es el mar Que linda es el ambiente sabroso pa' gozar Que linda es la palmera, bonito que es el mar Que linda es el ambiente sabroso pa' gozar Que linda es mi tierra, que ambiente es sol Que linda es mi tierra, todo es sabor Que linda es mi tierra, que ambiente es sol Que linda es mi tierra, todo es sabor ¡Opa! ¡Vamos a los Caracas! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh, eh! Hoy que me encuentro en esta tierra, siento la nostalgia de la mía Hoy que me encuentro en esta tierra, siento la nostalgia de la mía Que vive en el ambiente sabroso y tropical Que vive en el ambiente sabroso pa' gozar Que vive en el ambiente sabroso y tropical Que vive en el ambiente sabroso pa' gozar ¡Qué linda en mi tierra, qué bien de sol! ¡Qué linda en mi tierra, todo es sabor! ¡Qué linda en mi tierra, qué bien de sol! ¡Qué linda en mi tierra, todo es sabor! ¡No, no, no! ¡Ataque a la mar! ¡Vámonos! ¡Con sabor costeño! ¡Qué linda en mi tierra, todo es sabor!